Bueno, siempre es un honor ser parte de la gira de la Teletón. Había estado varias veces antes, ahora entonces estamos distintos animadores como embajadores de la Teletón, lo cual es un honor, es muy bonito porque la Teletón es todos los días de todos los chilenos y nos hace tan bien estar en la Teletón. La Teletón nos hace bien porque es maravillosa la obra que hay detrás. Estamos hablando de 14 institutos con mil personas que trabajan en la Teletón y benefician a más de 30.000 familias. El rol que ahí se cumple, llena el corazón cuando uno lo ve además, no solamente el trabajo que realiza sino que con el amor que se hace y ustedes pueden ir a las visitas guiadas de la Teletón porque realmente es maravillosa la obra. El recibimiento en Coquimbo, como siempre en todas partes de nuestro país, es precioso. La Teletón es muy querida por todos los chilenos porque de alguna manera nos pertenece a todos así que los esperamos a todos este 4 y 5 de noviembre. Hoy día estamos en Coquimbo cerrando la gira por los institutos del norte de nuestro país. Gira que partió a inicios de la semana de Tarica y que hoy día a sábado tiene su cierre cúlmine acá en la ciudad de Coquimbo. Estamos además al lado de un edificio maravilloso que lleva ya casi un año funcionando desde su inauguración y que tiene el espíritu del equipo de Coquimbo que es nunca claudicar, siempre seguir adelante, después del año 2015 donde vieron prácticamente destruidos sus institutos en el sector de Baqueano. Hoy este nuevo instituto acoge a estas más de 1.500 familias y a los más de 150 pacientes nuevos que llegan todos los años. Hoy aparte motivando, motivando a la comunidad, pudiendo entregar un mensaje y lógicamente también con los medios que nos ayudan a amplificar lo que pasa dentro de los institutos y lo que hacemos día a día. Había estado en parte de la gira, hoy día muy contento de que me haya podido sumar a esta última etapa. Se genera una energía, la verdad, muy positiva, muy rica el poder compartir con los artistas y que también ellos vean qué es lo que pasa que finalmente la rehabilitación es real, el trabajo de cada colaborador, de cada trabajador es real, con técnica, con cariño, con corazón. Ellos se van, ¿no es cierto?, con el corazón llenito, como decía Andrés de León y para nosotros también es una tremenda ayuda que nos permite difundir lo que pasa en cada instituto. Esto nos permite tener la confianza de todos los chilenos y eso nos permite seguir adelante con esta obra maravillosa. Ha sido, mira, la verdad, la verdad, chiquillos, en serio, quien está agradecido de esta invitación soy yo. La verdad es que mi corazón se va llenito, llenito, lleno, lleno, lleno de amor, de historias preciosas, de familias, de todos los profesionales a lo largo de todo el norte de nuestro país, todos los profesionales que están ligados a Teletón son simplemente maravillosos, son gente que va más allá de ser un doctor, son personas humanas, son personas maravillosas, los asistentes, los auxiliares, toda la gente nos han atendido maravillosamente bien. Yo estoy feliz de esta experiencia. Es mi primera vez en la gira Teletón, a pesar de que tengo harto tiempo rodando y siendo parte de esta obra desde muy pequeño, y ha sido precioso el poder compartir con todo un equipo humano que mueve esto, que mueve esta obra maravillosa que, por Dios, que nos hace bien, nos hace muy bien. Y a toda la gente, a todos los haters, a todos los detractores de esta obra maravillosa, los invitamos, como dijo Pancho Saber otro día, los invitamos a todos los centros, están abiertos para que hagan un tour guiado y vean lo que es Teletón realmente, porque Teletón es real y es todos los días. Así que, muchas gracias por la invitación y la agradecimiento de ellos. Bueno, yo partí también en Arica, es mi primera vez haciendo la gira en el norte. Hoy solamente me emocioné más de una vez, creo que poder compartir con los papás, con los profesionales, escuchar las historias, es emocionante, es muy bonito. Y estoy muy feliz, la verdad, de poder ser parte de la nueva generación que entrega este mensaje, de que tenemos que cuidar Teletón, tenemos que seguir apoyando para que dure muchísimos años más. Y nada, me voy con el corazón súper contento, de verdad, esta gira en el norte yo sigo hasta Concepción. Estoy muy agradecida de todos, de verdad que los voluntarios hacen un trabajo impresionante, todos los doctores, los kinesiólogos, los directores, todos tienen una vocación increíble, así que nada más que darle las gracias, darle las gracias a todos los papás que nos cuentan su historia con tanto cariño. Muchas gracias a todos los niños que día a día vienen acá a Teletón. Y nada, este 4 y 5, todos vamos a ponernos la mano en el corazón porque Teletón es de todos, todos los días. No, puedo agradecer la invitación, siempre el apoyo de Teletón y yo también siempre apoyando a Teletón. Teletón a mí me abrió las puertas cuando yo tuve el 7, estoy rehabilitado ahora sí a todos los profesionales que trabajan en este instituto y en el resto del país y que nada, pues agradecido siempre apoyando la causa, como decían todos, sumándome a todas las palabras, grandes profesionales que trabajan con el corazón para rehabilitar a las personas y ese es mi caso. Entonces yo agradezco a toda la institución, a todos los trabajadores, a todos los profesionales, que en un momento me recibieron con la mano abierta y de muy buena manera, siempre con una sonrisa en la cara y siempre con disposición a que hiciera todo lo que venían a hacer. Así que este 4 y 5, estamos todos invitados, Teletón son todos los días, así que los dejo invitados a todos para que estos 4 y 5 logremos la meta como todos los años lo hemos hecho. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los profesionales por la rehabilitación que me han entregado. Es muy emocionante lo que hemos estado viviendo en el norte, en lo personal me rehabilité con la danza, con el deporte y es la misión más linda que me pueden estar dando de poder ir a la gira y motivar a cada una de las personas y mostrarles que todos podemos realizar y lograr nuestros sueños más allá de una discapacidad física. El baile mueve masa, igual que la música, se mueve los corazones y eso es lo que nosotros queremos proyectarle a cada una de las personas que este 4 y 5 de noviembre estén presentes como cada año y la importancia que tiene cada uno de ustedes que es con el generoso aporte, podemos anualmente sustentar los 14 institutos desde Arica hasta Coyhaique y los demás de 31.000 pacientes que se atienden en conjunto con su familia. Así que desde ya gracias a los chiquillos, a los influencers, a los artistas, por el tremendo compromiso que adquieren fecha a fecha y a los viajes largos, grandes que hemos tenido y siempre con esa misma energía, sonrisa para llegar a cada uno. Así que muchas gracias y vamos con todo. Buenos días, no planeaba este discurso, pero voy a inventar algo. Bueno, como dijieron recién, vengo llegando desde Panamá, yo practico desde los 4 años cada atención de la rueda y bueno, hace un mes logré algo que para mí era imposible, si no fuese por apoyo de Teletón, de todos los voluntarios, de todos los profesionales que trabajan acá, no pude irse a cumplir. Así que yo salí de Panamá con una medalla de plata en el 14 país. Y además decir que para mí este instituto es mi segunda casa, porque bueno, para todos le agarré cariño de inmediato y Teletón, en simple palabra, es mi segunda familia. Así que le invito a que conozcan todos los institutos, desde Arica hasta donde fuera, que no sé hasta donde hay, hasta Coyacique, pero le invito a que conozcan la obra. No se van a repetir y no es muy robo. Bueno, primero que todo, buenos días. Me emociona mucho estar acá ya terminando la gira por el norte. Fue hermoso, cada historia, cada paciente, cada voluntario. Es muy heavy la energía que tienen los voluntarios. Cada vez que llegamos están muy alegres, están bailando, cantando y eso se transmite. Me imagino lo importante que es para los pacientes también, eso. Y nada, yo creo que hablo por todos al decir que nos inspira mucho. Venimos nosotros a inspirar y a alegrar a la gente que se ponga la mano en el corazón. Pero fue mutuo. Siento que todos nos vamos con el corazón súper, súper lleno. Y este instituto, personalmente, creo que representa mucho más allá de solo ser un instituto. Bueno, como decía Jaime, el otro instituto, bueno, por el tsunami ya no funciona más. Y fueron muy resilientes. Siguieron adelante, se levantaron. Y siento que eso demuestra lo que es la Teletón. Hoy en día todos nos tenemos que levantar y ayudar y darle y seguir. Y por eso, no sé, demuestra una causa muy bonita. Así que, bueno, nos vemos este 4 y 5 de noviembre. Póngase la mano en el corazón y la boca en el bolsillo, como dice el Jordan. Así que denle, denle color también, como dicen por ahí. Y espero que ahora disfruten mucho el show. Nos vamos felices. Quiero agradecer a los voluntarios, a la gente que me invitó, a todos los que están detrás de toda esta bonita gira. Así que, bueno, un beso muy grande a todos y que disfruten del show para que sigamos bailando, pasándola bien. Y darle con todo. Así que... Bueno, yo personalmente estoy... Tremendamente agradecido. Me sumo a las palabras de Andrés. Para los artistas es un regalo esta responsabilidad, porque en el fondo somos la primera avanzada de esta campaña, de la campaña que se hace cada año. Quiero reiterar el agradecimiento, primero que todo a los profesionales de Teletón, a los doctores, a cada uno, a los voluntarios. A don Pedro. Me quedé pensando en la historia de don Pedro, en el cargado de órtesis y prótesis. Siempre me quedo pegado en esa parte, porque siento que en cada instituto le presto mucha atención a esa parte en particular, porque siento que hay un acompañamiento tan concreto del crecimiento de los niños, que no dejo de pensar en los costos que se ahorra a la familia, en el valor emocional también que hay detrás, que me quedó muy pegado acá en mi mente. Este acompañamiento emocional que hay, en este caso en particular, don Pedro, acá en el Instituto de Coquimbo, él fue un usuario de rehabilitación de Teletón, y de una forma de volver la mano a la vida, a esta bonita posibilidad que le entregaron el Instituto, devolverlo de alguna manera, creo que representa también lo que todos estamos haciendo acá. Devolver de alguna forma lo que la vida nos ha entregado. Teletón es eso y mucho más. Y tener la posibilidad de estar aquí con ustedes, ser parte de esta primera avanzada, conmoviendo corazones, invitando a la gente a ser parte de esta nueva campaña, me provoca mucha felicidad, mucha alegría, me emociona un montón. Quiero volver a agradecer a todos quienes son parte de esto, y el mensaje de lo más importante, el 4 y 5 de noviembre, como decía el Antos, una bonita en el corazón, otra en el bolsillo, y nos ponemos nuevamente un año más para que existan muchos más centros Teletón, y para que esta institución que ya es parte de todos los chilenos, perdure por muchos, muchos años más. Así que muchísimas gracias a ustedes, la atención, la invitación, y vamos por este 4 y 5 de noviembre, porque Teletón nos hace bien todos los días. Y con sabor coquimbano, me encantó, fuerte el aplauso para cada uno de los voluntarios de la Teletón Coquimbo, muchas gracias chiquillos, me encantó. ¡Suscríbete al canal!